La celulitis es grasa almacenada justo debajo de la superficie de la piel. Es más común en los muslos, pero también puede estar presente en las piernas, las caderas y el abdomen. El problema es que tan pronto como parece, tiende a empeorar con la edad. Las hormonas, la genética, el estilo de vida poco saludable y el sobrepeso son algunas de las causas principales de la celulitis. Existen algunas soluciones naturales para reducir o incluso eliminar esta condición y hoy veremos una muy efectiva. El café molido se puede usar como exfoliante para eliminar las células muertas de la piel y regenerarla. El café tiene compuestos que tonifican la piel y eliminan la flacidez. Este exfoliante elimina la grasa y líquidos, lo que ayuda a deshacerse de la celulitis. La cafeína y los antioxidantes que se encuentran en el café eliminan los radicales libres, estimulan el flujo sanguíneo y mejoran la circulación. Tome un cuarto de taza de café molido, tres cucharadas de azúcar y dos cucharadas de aceite de coco derretido. Mezcle todos los ingredientes y forme una pasta. Aplíquela en el área con celulitis y masajee firmemente durante 5 a 10 minutos y luego enjuague con agua tibia. Repita esto tres veces a la semana. Puede almacenar el resto de la pasta en un frasco para el uso en el futuro. Los resultados deben ser visibles dentro de un par de semanas. Y bueno amigas y amigos es todo por ahora, si te ha gustado el video dale like y compártelo para que otros se beneficien también y si deseas más información como esta suscríbete a nuestro canal y recuerda activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Desde saludablemente, te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.